Seguimos aquí en La Ciudad y estamos con Daniel González, con María Inés Abram porque se vienen nuevos cursos en la Escuela Técnica II Felipe Cenillosa que queda allí en Alem y Maipú. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, cuéntenos, a ver. Bueno, implementamos este año en la educación técnica en la misma modalidad pero una nueva metodología de trabajo, se le puede llamar de alguna forma con la incorporación de las tecnicaturas vespertinas nocturnas con el formato de semipresencialidad. Ah, mira. Es decir, algo que estábamos buscando hacía bastante tiempo para, de alguna forma, cubrir el espectro de esa gente que está trabajando, de un chico que tiene algún otro compromiso y no puede hacer toda la carrera. Sí, que tienen ganas de estudiar pero, bueno, hay que salir a trabajar o a lo mejor abandonaron los estudios y después quieren retomar y tantas horas es imposible. Es una tecnicatura de similares características a las que tenemos en el diurno, es decir, con un técnico que avala el INET y que es de característica nacional. Así que el chico va a... Sí, sí, con el mismo prestigio, el mismo reconocimiento. Exactamente el mismo del diurno, digamos. Bien. Pero bueno, van a cursar solamente las materias de formación general, perdón, de formación técnica y las de formación general, las van a cursar de alguna manera con esta modalidad semipresencial, con el profesor en la escuela y el alumno de su casa vía online, vía... Claro, utilizando todas las tecnologías. Las tecnologías que hoy nos permite el sistema o todos los sistemas, digamos. Con lo cual esto achicaría el horario a cuánto, más o menos. Con la carga horaria de la noche está prevista que sea de 5 horas, a partir de las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde y hasta las 11 de la noche. El resto de la carga horaria que implica la tecnicatura o cada una de las tecnicaturas comienzan a partir de las 4 de la tarde, pero el alumno podrá hacerlo... Online. Online, con el profesor de cada una de las cátedras, acordará algunos encuentros presenciales, pero fundamentalmente es la flexibilidad que nos permite para las dos tecnicaturas que teníamos ya en la escuela en el turno, que eran electro y maestro mayor de obra, y ahora sumamos la tecnicatura electrónica a una oferta que no hay en el distrito ni en la región, digamos. Qué bueno, o sea que de estas 5 horas diarias que harían normalmente, ¿se achicarían a cuánto las...? No, 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 las 5 horas serían las que tienen que cursar, de la carga horaria de 8 horas, o casi 8 horas que tienen los chicos para poder... Ah, quedan solo 5. Solo quedan 5. Qué bien. En algunos días 4, dependerá de la carga horaria, la distribución que tenga cada materia. Marín, ¿esto comienza a partir de este año? Sí. Estamos ajustando los últimos trámites o gestiones que hay que cumplimentar, y ya tenemos abierta la inscripción, y la idea era un poco difundir esta nueva tecnicatura, porque más allá de lo que es nuestra comunidad, digamos, dentro de la escuela y los papás o los familiares o los amigos de... También está bueno ampliarlo y difundirlo a todo Tandil, porque muchos no se enteran si no tienen un conocido o un... Claro, no, no. Entonces la idea es poder brindar a toda la gente que esté interesada y como decías vos, más de una vez por un motivo u otro han dejado pendientes los estudios para que se acerquen a la escuela y puedan tener el día de mañana una herramienta más para defenderse, ¿no es cierto? Y sí, hoy, digo, teniendo una formación, un título que te avala, realmente cambia, cambia la historia, cambia el trabajo, cambia la vida, y vamos a recordar cuáles son estas carreras, estos cursos que se pueden hacer así, semipresencial. En realidad son carreras. Tenemos también la oferta de cursos de oficio que se dan en formación profesional que tenemos en nuestra escuela, pero estas son carreras específicas. A ver, ¿cuáles son las...? Las Tecnicaturas en Electromecánica y el Maestro Mayor de Obras, y la creación que comienza este año de electrónica. Bien. En electrónica, o sea que está para trabajar de lo que sea. La escuela tiene seis Tecnicaturas de una y tres nocturnas. Así que la oferta que tenemos para la comunidad de Tandil y de la zona, porque realmente tenemos alumnos de la zona que vienen algunos a la noche, porque por las distancias o por la cercanía, depende de dónde son, tenemos alumnos que vienen a cursar. Así que, bueno, nada, la escuela sigue creciendo y bienvenido sea para la comunidad de Tandil. Chicos, en el próximo bloque vamos a hablar de los cursos que hay, además de estas carreras que son muy importantes. Y bueno, estamos hablando de la posibilidad de hacerlo semipresencial, lo cual facilita mucho más. Vamos a hablar de los cursos y, bueno, a dónde se acercan, cómo se inscriben, en el próximo bloque puede ser. Perfecto. Hacemos una pausita breve aquí en la ciudad. Quédense, ya venimos. Seguimos charlando con Daniel González, Marínez Abram, vienen de la Escuela Técnica número 2, Felipe Cenillosa, con esta buena noticia, estas carreras que se van a poder realizar a partir de año de forma semipresencial. Y vamos a reiterar cuáles son esas carreras. Electromecánica, Maestro Mayor de Obras y Electrónica como creación. Bien, así que realmente aprovechar e ir a averiguar e inscribirse. Sí, 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 está abriata la inscripción, con algunos con mayor o menor vacante, pero sigue abriata la inscripción, lo tienen que hacer en horario nocturno a partir de las 18 en la escuela misma, en mesa de entrada, de la Secretaría de Alem y Maipú, la entrada por Alem de 1985. Bueno, y los cursos de formación profesional, los que históricamente estuvimos. A ver, los cursos. ¿Cuáles son aquellos cursos? O por lo menos algunos, porque debe haber tantos. Tenemos carpintería, electricidad de obra, en la parte del automóvil, en la parte de mecánica, después también está tornería, y carpintería. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a estos cursos? Para formación profesional, simplemente con el primario completo, uno puede acceder. Bien. Sí. Bien. Son dos, se hacen, digamos, no es toda la semana, son de dos a tres días, dependiendo del curso, y en el horario de la noche. O sea, que es flexible para la gente que por ahí tiene otras ocupaciones. Claro. Es una salida laboral fantástica. Sí, sí. Por ahí uno tiene, sabe o su área, por ejemplo, es la electricidad, y la completa con la parte de carpintería, o la completa en la parte del automotor, lo mismo. Sí. Y hoy uno llama a alguien para acomodar tu casa, viste, y si es rápido, te dice, señora, le haría falta, podríamos cambiar. Tal cual. Y entonces saber un poco de todo, eso te dan ganas de hacer, te facilita. Sí, y a veces uno no conoce a quién recurrir en esos casos. Exactamente. Y para las casas no se consigue. y cuando uno... Una salida laboral rápida. Y cuando uno ve que alguien trabaja prolijo y tiene confianza... Ah, bueno. Ahí lo agarramos. Te lo quedás y empezás con un placarcito, una cosita, y vas a realizar... Y después se lo recomendás a una amiga... Exacto. Y así va. ¿Estos cursos tienen valor económico? No. ¿Cómo es? No, no, no. ¿Todo gratuito? Exacto. Lo único que es, simplemente si, por ejemplo, en el caso de carpintería, vos querés elaborar algo para llevártelo a tu casa... Los materiales. Los materiales. Claro. Y ya los vendés. Le hacés el zapatero a tu suegra que lo necesitaba y le decís, esto valió tanto. Y quedás re bien. Esto tanto, te cobro nada más que los materiales y aprovechás ahí. Bueno, esto que le decimos en broma, realmente es lo que sucede, es lo que pasa. Es la necesidad, es la necesidad, claro. del mercado de hoy, ¿no? Sí. Y bueno, y las tecnicaturas son también de orden público, así que nada, es educación pública, cero costos. Maestro mayor de obra se necesita cada vez más, porque la verdad... Electrónicos ni te cuento. Electrónicos, sí, qué bárbaro. No te cuento. Sí, sí, el desarrollo de la tecnología hoy en día hace que la electrónica esté en todos lados, entonces, era un pedido de la industria a nivel industrial, de hecho, nosotros a la escuela van a buscar exalumnos, nosotros tenemos electromecánica, pero ahora al incorporar electrónica, estamos completando y es más específico. Claro, claro. Se cubre otro campo de lo que son... Y la escuela que, bueno, siempre tiene un plantel de profesionales y de alumnos muy importantes, de hecho, con un prestigio también que avala esta institución, y contame esto que van a participar, que lo he visto en escuelas de otros distritos que han participado. Contame este concurso que tiene una valoración muy importante. Sí, yo creo. Es un concurso nacional donde los chicos han trabajado bastante y, bueno, Marinés tiene unos detalles más. A ver, a ver. No, es el desafío YPF donde los chicos, o sea, cada institución que decide participar, digamos, la competencia se basa en la construcción de un vehículo con... no es digamos con combustible tradicional, sino que tiene que ser eléctrico porque está atendiendo el cuidado del medio ambiente y una vez que se construye se hace una carrera en... por lo general son en distintos lugares, son distintos autódromos. Sí. Bueno, y este año con la tecnicatura en automotores hemos decidido participar en esta competencia. Ah. Así que, bueno, es todo un desafío para todos. Para la institución, este... para los docentes que están trabajando, para los mismos alumnos. Claro, porque hay que... Porque pueden aprender desde otro lado. Y con entusiasmo. Totalmente. Hay que buscar hoy en los chicos una ventilación real, digamos, ¿no? Se van a dar a lo práctico, práctico. Y los van a esponsorear a los autos, porque eso tiene un gasto. Tenemos un problemito ahí que estamos viendo si logramos sponsorización a través de alguna empresa de Tandil, o las petroleras que por ahí puedan aportar alguna otra cosa. Sí, hay mucho... O sea, el auto es grande, muchos sponsors se van a poder poner. Claro, sí, 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 lo podemos de todos lados le podemos poner. Y la gorrita para el mundo, la remera, todo. Ahí está, porque claro, todo tiene un gasto. Sí, totalmente. Hay que solventar ese gasto. Sí, sí. Así que, si alguna empresa va a ser visitada, sepan que la Escuela Técnica número 2 está preparando un vehículo para este concurso que, ¿para cuándo lo tienen que presentar? Es para fin de año. Bien, o sea, todo el año trabajando, todo el año trabajando, investigando, probando, ensayando, así que bueno. Y serán autos del futuro. Esperemos estar a la altura. Qué bueno. Esa es la idea y que los chicos vean que que hay que apuntar al cuidado del medio ambiente. Sin duda. Y esto de tener una motivación así con un concurso es trabajar sobre algo práctico que aprenden muchísimo y bueno, con mucho entusiasmo. Hoy las técnicas tienen todas las prácticas profesionalizantes que tienen durante la finalización del último año. En el séptimo año los chicos tienen 200 horas de práctica que las cubren en casi su totalidad en empresas, en distintas empresas vinculantes con la tecnicatura que están haciendo. Así que... Ah, qué bueno. Eso está implementado ya. Sí, está funcionando de hace... ¿Te acordás que fue en una época fue todo un... No, había dos caminos. Digamos, nosotros como escuelas técnicas ya teníamos implementado hace años. Ya estaba eso, claro. Pero bueno, viene con otro formato. La polémica se generó en ese momento en la ciudad de Buenos Aires que ellos querían implementar las prácticas en escuelas medias. Ya lo tenían. Exacto, en las escuelas medias comunes que tienen una orientación nada más. Esto es fantástico de que los chicos practiquen en las mismas empresas donde a lo mejor después se reciben y quedan trabajando. Muchos de ellos quedan trabajando. Antes de recibirse nos están pidiendo a ver si les sobra cargo horario a los chicos en el transcurso del año para que puedan quedarse un poco más de horas de las que exige la práctica. Sumamente importante para los chicos. Les da un crecimiento en el ámbito laboral y profesional desde la vida real. El que hace las cosas bien se queda. Tal cual. O va recomendado a otra empresa. Qué bueno. Chicos, vamos a reiterar los horarios para ir a inscribirse a todas estas tantísimas propuestas que tiene la Escuela Técnica número 2. Los horarios son en el turno nocturno a partir de las 18 horas de pertino nocturno sería el día. Para todas las carreras que quieran anotarse de las ofertas que tenemos nosotros en la escuela siempre va a haber alguien dispuesto a tomarle todos los datos para las tecnicaturas la única condición es que tenga el ciclo básico hecho si no lo tiene terminado se hará un proceso de aceleración de ese tramo pedagógico que le falte pero básicamente eso hacen el ciclo superior de formación técnica específica Chicos agradecerles mucho la presencia de todo y cuando tengan para contarnos siempre hay cosas siempre hay novedades si necesitan materiales a lo mejor bueno en una escuela técnica se precisa de todo trabajamos mucho con reciclado tenemos algunos acuerdos con punto limpio para algunas especialidades es decir vamos trabajando con todo lo que nos ofrece Tandil que es muy diversificado que bueno ha sido un placer conocer un poco de la tarea docente que realizan con mucho amor y con mucha pasión mucha gente trabajando sin duda gracias estuvimos charlando con María Inés Abraham Daniel González de la escuela técnica número 2 Felipe Cenillosa de la escuela técnica